Hola amigos de la pesca, el día de hoy me vine a un viejo territorio que usaba antes de pesca que es el precioso Lake Perris. Pues hoy más que bien vine no tanto por la pesca sino porque es el segundo aniversario póstumo de mi gran amigo Ángel Mujica, un paz descanse. Este era uno de sus lagos favoritos para que le gustaba venir a pescar y pues aprovechando que mi compadre de Otero Fishing, me regaló esta camiseta, es este Otero Fishing, Mr. Blugio y el logo de mi gran amigo para descanse Ángel Mujica. Pues hoy este, perdón, hoy lo traje a él aquí a pescar conmigo y él es aquí, aquí está Ángel Mujica. Es una parte de él porque fue una de sus peticiones, de último deseo es que se quedara una parte de él conmigo y otra parte de él en el lago. Hicimos una ceremonia célebre el día de su fallecimiento, trajimos cenizas de él aquí y este pues hoy con todo respeto vine a pescar en nombre de él. Bueno, quiero también este a hacer de saín con uno de los aparatos que uso también, que es este, que es de aquí, es un rotor que pues como verá me sigue a donde yo voy, así que cuando estoy pescando no tengo que estar perdiendo la acción puedo girar y me sigue. Vamos a ver ahorita la, aquí no estoy, supuestamente estoy grabando creo, si, si estoy grabando y esta es la forma que yo hago los videos para no perder acción. Es un aparatillo pues, no cuesta mucho, le pongo unos 40 dólares pero vale la pena para la pesca y no pierdas acción de que donde quiera que vas, vas siguiendo y pues aprovecho también, este es, como les repetía, hoy estoy en el segundo año póstumo de mi amigo Ángel Mujica y pues hoy lo traje a pescar como diría yo. Este es el sombrero del original que él usaba cuando venía a pescar con unas excelencias, como les mostré, con todo respeto, aquí están las cenizas de él, es una de las últimas voluntades que él pidió es un hecho de muerte que me otorgaron una parte de él para conservarla, ya tengo dos años con él y pues este va a quedar conmigo, hasta que me reúna con él, y pues que hemos salido en el cielo y porque el el cielo es un ángel, yo soy, bueno, trato de ser bueno pero pues, este mundo no te permite ser bueno ok, vamos a ver que suerte tenemos, vamos a ver si agarramos algo, ya un, aquí un camarada ya agarró una carpa de buen tamaño, unos 12 libras, no hay mucho movimiento, hay unos cuantos pescadores ok, esa es nuestra suerte, vamos a ver que, que, que me depara el día de hoy i que es esta weave bueno la tira esta ¨ de lasta sí Yeah. Damn. I thought it was going to be. You can walk from the park. I don't know how the lights are. Did it shut off? I don't know. But they are the people. Okay. Bueno, el día de hoy, en la celebración de mi amigo Ángel Mujica, niño perdido que aquí está, pues hoy no fue un día muy positivo en la pesca, pero sí una comprensión tremenda con los amigos de Carlos, que ahí viene Carlos de Lazy Fishing, también amigo cercano de Ángel Mujica, estuvimos cotorreando, fue un buen día. No fue bueno en pesca, pero sí un buen cotorreo, y esto fue lo que salió hoy, una buena Lugio, que va a estar en el disco mañana, junto con unas truchas, y pues Carlos, ¿cómo la viste del día? Bien, mucho frío, pero bien, mucho viento. Mucho, eso fue lo que nos, fíjate que nomás se, sí, este, nomás, fíjate que nomás se acabó el viento, y fue que empezaron a jalar también, pero ya no quisieron caer, pero, salió una. Estado. Estado, ¿no? Ok, hasta luego. Fíjate. Ay, no estamos en contacto para la próxima pesca. Bueno, amigos, como siempre, su amigo Lugio despidiendo de ustedes, y vernos en próximos videos. Espero ya poder subir más seguido. Sale. Este es el video. Ok. A ver, ¿qué se siente agarrar? Este es tu tercer par de Lugios juntas, al mismo tiempo. Se siente muy bien. ¿Aprendiste del maestro? Aprendí del maestro Mr. Lugio. Él me enseñó, como él agarró dos bases, yo voy a agarrar dos Lugios, pero ya le, me corré el récord, yo agarré tres, ya. Sí, ya llevas tres pares. Tres pares, y esto es.